Suscribiros a su canal y sobre todo darle like Ahí estamos Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el skatepark de Gerona Y hoy estoy aquí con Chevi Hola, buenas chavales También estoy con Pau Que ha venido a hacernos unas fotos, tenéis su Instagram por aquí Y seguirle porque hace fotos muy guapas Pues vamos a hacer unos trucos ahora Porque nos van a hacer las fotos a mí y a Chevi Y vamos a empezar con un 180 en las escaleras Chevi estará sentado en las escaleras Me está mirando muy mal porque no estoy seguro de si voy a llegar Y bueno, Chevi va a estar sentado en las escaleras Y me lo va a intentar saltar a 180 Esperemos que salga porque si no sale Lo veo justo pero muy justo Porque si yo estoy sentado aquí normal A ver, que de Bani llegó sobrado Pero vamos a hacer las cosas bien Y lo vamos a dar a 180 Voy a dejar la cámara por aquí Y a ver cómo queda A 180, sí La cabeza me va a pasar en medio Tú estás flipando Así, así Tú, en serio, te mato Dale normal a Bani primero No, es que Primero de Bani dice Primero de Bani He notado el vientecillo y todo, tío Pues ya que me has saltado tú a 180 Te salto yo a 360 En este cajón Vale Venga La venganza de Chevi por saltarme a 180 Porque me dice Dale primero de Bani Y yo que sí, que sí Y le he dado a 180 directo Pues ahora su venganza es que me quiere saltar a 360 Pues vamos a poner la cámara por aquí por algún sitio Y a ver cómo queda Voy a subir una historia al Insta de esto Pues ahora vamos a hacerle a la barandilla Y yo me voy a marcar un ice pick Y me gustaría también Buah Eh, si le doy un tus pick over en bajada Va, dale Pero que eso es muy tocho, tío Dale Para mí es muy tocho Dale No te lo pienses, dale No te lo pienses Si te va a pegar tendrás guillo y foto de la hostia Buah, voy a darle a tus pick over en bajada Cuando he caído me he ido un poco de manual Pero Yo creo que ha quedado muy guapo, eh Casi se mata, ¿no? Se ha cagado Me he cagado, tío Porque ¿Qué ha pasado? Cuando tenía el P.K. aquí, el cuadro al otro lado Ya se me estaba bajando Y estaba a punto de clavar el pedal Aquí en la barra Recordad que todas las fotos las veréis en el Instagram de Pau De Chevy y en el mío Y ahora Chevy le va a dar unos cuantos trucos a la barra Yo le voy a dar un ice pick también Y algo más que vea Y pues nada Dejaré la cámara en el trípode Y os dejaré los clips seguidos Ahora me voy a hacer el 360 de pirámide Y me van a hacer una foto que es ¿Cómo se llamaba? Lo típico que sale una persona Cuatro o cinco veces seguidas En una misma foto En plana Y creo que esa va a ser la foto más guapa que hagamos Porque el 360 de pirámide lo tengo muy mamado Y lo hago a mucha altura Así que Chevy me va a grabar Con la GoPro Y a ver cómo queda Ahora me va a hacer el cámara Lo mismo que a ti Las ráfagas de esas de fotos Y voy a tirar un lipes en la cuarta Después de esto vais a ver algo muy interesante Que hemos pensado Que sería hacer una foto ¿Cuándo lo hemos pensado? No sé, me lo habéis dicho vosotros, ¿no? Bueno, ¿el qué? Lo he dicho tú, ¿no? Lo de la moto Ah, lo de la moto, sí Y es hacer una foto Bueno, y de paso lo grabaremos para mi vídeo también Saltando una moto Si te fijas he hecho lipes y smith, ¿eh? No he hecho lipes solo He hecho lipes y smith para ponerle algo más, tío Sí Ahora viene la parte divertida, ¿no? La que todos estabais esperando Y supongo que lo que habéis visto en la miniatura de este vídeo Vamos a colocarlo todo Vamos a prepararlo Y seguramente Chibi me lo va a grabar Ya está todo preparado Vamos a darle ahora a la moto Me la voy a saltar primero de Bunny Y luego a lo mejor Ya se pensará de 180 Tengo el permiso suyo para saltármela Y bueno, mientras no la toque no pasará nada Pues voy a darle a 100 a ver qué sale Va a estar Chibi ahí aguantándola por si acaso Pero yo creo que saldrá todo bien Yo no Yo no lo creo y es mi moto Lo está pasando Me la va a tirar al suelo Yo solo quiero vivir No pido nada ¿Nadie confía en mí o qué? Ya te lo vas a saltar normal Confiar conmigo, pero... Estoy contento, estoy contento Otra vez Y él también está contento de que su moto esté bien Y yo mi vida Pues ahora vamos a ir a comer al McDonald's Como siempre Bueno, yo es que ya no sé ni para qué digo Dónde vamos a ir a comer si ya lo sabéis Y bueno, a mí me están sonando las tripas Chibi también tiene hambre Y bueno, vamos a comer un poco todos Y luego vamos a ir a Street Para seguir haciendo algunas fotos más Y grabar unos clips para el vídeo Estoy contento con cómo ha quedado lo de la moto Aquí tenemos los pedazos de menús Y aquí está Chibi con su hamburguesa Pero lo has hecho mal, tío Él es feliz Lo has hecho mal Va, para meter hambre, ¿no? Hay que hacer así, claro Ahí, ahí Ahora sí Hemos salido ya de comer Y hemos venido a la Plaza de la Constitución Y la idea que tengo yo para hacer una foto Es hacerme un gap a table Lo que no sé si doblaré mucho la bici Porque cuanto más altura más cuesta Y la verdad es que es bastante alto Es esto de aquí Como veis es casi como una persona de alto Y yo le voy a dar de una Porque estoy muy loco, ¿vale? Le voy a dar de una Y tendré que venir por aquí Por este bordillo Subir este bordillo de aquí Bueno, y de aquí estaría guapo subir al camión, ¿no? Pero no voy a poder ahora Desde aquí ya se ve mucho más alto esto Y voy a intentar darle de table ¿Has visto mi cuello? Pues acabamos de hacer un fotón Ahora mismo en el gap este La caída ha sido muy dura Pero me ha salido bien Las iré subiendo poco a poco al Insta Así que seguidme todos en Instagram También en los Instagrams de ellos También estarán las fotos Y muy contento con este salto La caída ha sido durísima Se me ha ido la cabeza hacia atrás Pero estoy contento No me he hecho daño en los tobillos No me he hecho daño en las muñecas Todo ha salido bien Pues ya estamos de hacer las fotos por hoy La última esta que hemos hecho ha quedado muy guapa Y la que hemos hecho allá al fondo de la plaza en el gap Es una pasada también Así que ellos ahora se van a ir Yo también me iré Iré un momento a casa de mi madre Porque ha llegado un pedido que he hecho en ABBMX De una dirección y unos pedales y algo más Porque como veis Mi dirección Está un poco escacharrada Y los pedales están muy gastados Y bueno Veréis un pequeño unboxing de lo que he comprado Antes de ir a casa Hemos pasado por aquí por una tienda que hay Que venden bebidas de aloe Y nos han dado este par de botellas Pues para la gente que pregunte Donde se pueden comprar y todo eso Pues esto está aquí en Gerona En la calle Avinguda Al lado de la plaza Constitución Sí Como muchos me habéis preguntado Donde las compro y todo eso Pues ya sabéis Para los que seáis de Gerona Aquí tenéis una tienda Que la venden Y tened cuidado Porque esto está muy bueno Y os vais a viciar Pues ya estoy aquí en casa de mi madre Y aquí tengo el paquete que me ha llegado Me tenía que llegar a mi casa Pero como estaba fuera de dicho otro partidón Que lo traigo aquí Y bueno Está mi madre aquí grabándome ¿Quieres decir algo mamá? Saludos a la gente A todos A todo el mundo Y ahora os voy a hacer un unboxing rápido De lo que hay aquí Pero en teoría hay unos pedales Una dirección y una gorra Que he visto que estaba por 8 euros Como era de Nike Y valía casi 30 Pues me la he comprado Sé que dije que todos los unboxings Los haría con el cuchillo del counter Con el Bowie aquel que visteis Pero como no estoy en casa Lo voy a hacer con este Ya para la próxima vez Coger el cuchillo ese Que os gustó tanto Pues por aquí A ver Primero Esto solamente será la factura Como siempre Vale Si es la factura Esto Aquí ponéis las mías De mi dirección Así que tampoco lo queréis ver Como siempre Nos regalan unas cuantas pegatinas Por aquí tenemos Más pegatinas aún Y me han regalado Todas estas pegatinas de aquí Si un día me vais por la calle Y tengo pegatinas Bueno podéis preguntarme Si llevo pegatinas encima Y yo os podré regalar unas cuantas Y bueno Y también nos han dado Un par de pulseras Y ahora lo que he pedido yo Bueno esta es la gorra Que yo no Yo no llevo muchas gorras Pero bueno Estaba por 8 euros Y valía casi 30 Así que me la he comprado Mi madre se acaba de poner la gorra Vale Tenemos primero los pedales Son unos pedales Eclat Secker O algo así Era el modelo No sé si lo estoy pronunciando bien De hecho aquí lo pone Yo siempre he estado montando Con pedales Federal Pero como no tenían en la tienda Pues he comprado estos Que estaban bastante bien de precio Y del peso Y todo encajaba Y tienen bastantes pines Así que bien Vamos a probarlos Y luego tengo también La dirección Fiend Es la misma que llevaba yo ahora Pero la que tengo Pues se me ha petado Y ahora pues pondré esta nueva Y ya está Pues esta es mi madre Que me ha dicho Que quiere decir algo Bueno yo quiero saludar Mi gente Toda vuestra gente Que ve los vídeos de mí Y muchos likes Muchos 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 Y aquí tenemos al gato también Que parece que se ha hecho Una cama con el plástico Pues bueno He puesto la cámara allí Que me da un poco de miedo Vosotros no lo estáis viendo Pero está encima de una cosa Encima de otra caja vacía Y no sé Si se va a caer de ahí o no Así que este ha sido El pequeño unboxing de hoy También voy a acabar ya El vídeo por aquí Gracias a la gente Que nos ha regalado la aloe vera Al chico que nos ha venido A hacer las fotos Y che bien ha estado en el vídeo Y pues otra gente Que nos ha grabado también A mi madre Que si no fuera por ella Era mi dirección Y mis pedales Y mis cosas Pues no sé dónde estarían Las fotos de los Que hemos hecho hoy Las iré subiendo Poco a poco al Instagram Cada dos días O tres iré subiendo Alguna foto Chevi también Y Pau también en su Insta Y ya sabéis Que lo tenéis en la descripción Y pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós